Una persona súper tranquila, que es donde me ha llevado, porque sigo siendo el mismo cuando llegué de España. Yo mismo me he quedado sorprendido, por ejemplo, en la noche amarilla, del año pasado, del anteño pasado, y cuando salí, o sea, la gente me ha aplaudido y mis compañeros me han dicho, Rubo, él dice, la verdad que la gente te quiere, te apoya. Siempre he sido un apasionado al fútbol, creo que desde los 4 o 5 años que tenía. Mi padre siempre me inculcó el tema de la pelota. Y yo soy quien soy, llegué donde soy, gracias a Dios primero, y gracias a mi padre. Lo que me llevó más que todo a seguir fue mi hermano, porque yo tengo un hermano menor, es discapacitado, y créeme que por él fue el primer motivo que seguí, seguí, seguí. Y aparte de que a los 18 años ya iba a ser papá. Tomé la decisión de venirme de España, a Ecuador, y mi viejo un día me dijo, mi hijo, hay una oportunidad para que vayas a Barcelona. Me dijo, mi hijo, o sea, no te puedo ayudar, sabes que no estoy trabajando, sabes que lo que gano es para pagar el departamento. Y llegó un momento que mi viejo me dijo, sabes que mi hijo, si te quieres ir, ándate. Yo no tengo plata, no tengo dinero para ayudar. Yo soy adicto a los videojuegos, me encanta jugar Play, me encanta, me fascina jugar Play. Y yo cogí el Play, cogí mi Play, tené una bicicleta en aquel tiempo que estaba. Cogí todo lo pequeño que yo tenía de valor en mi cuarto, le digo a mi viejo, viejo, toma, repito el pasaje, me voy. No me acuerdo. O sea, mi viejo se quedó. Se quedó asombrado. Y, ¿qué hiciste? ¿Cómo conseguiste? No sé, usted me dijo que haga lo que sea para irme, yo me quiero ir. Y llegó el momento de la partida y eso fue lo más adoroso porque dejaba a mi hijo, a mi mujer en aquel tiempo, a mis viejos, a mi hermano, a mi hermana. O sea, dejaba amistades. Yo con mi autoridad ya, soy duro. Y yo, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el chico que viene de España y viene a jugar aquí a Barcelona. Y me dice el pavo, listo, está bien, vaya por allá, suba, tal, 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 vaya hacia allá, las canchas allá y allá me espera. Bueno, ahí ya no me pintó bien porque yo veía todo el mundo que entraba por el túnel. Y eran los jugadores de la reserva los que ya estaban en Barcelona. Cuando me voy, cuando me voy, subo, 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 voy a las canchas alternas que están al otro lado. Y me dio la sorpresa de que había una fila, creo que más o menos de unos 5 o 6 metros de jugadores. Eran todos los que se iban a probar. Y yo dije entre mí, Señor, ¿dónde me vino a meter? Así, así, así. En honor y en agradecimiento. Eso yo creo que es lo poco que puedo hacer con mi viejo. Mi viejo cumple años el 28 de abril. Siempre en momentos oportunos me he lesionado. Pero bueno, esas cosas son las que me han hecho muy fuerte. Las lesiones no me han respetado. Yo soy una persona que me gusta luchar por mis sueños. Todavía sigo luchando porque soy joven y yo sé que si me lo propongo algún día, ¿por qué no llegar a la selección? El primer gol que hice, que si mal no recuerdo, fue en el 2013 contra el Cuenca. Se me vinieron esas lágrimas. Lloré, lloré, pero lloré, lloré como un niño pequeño. Porque justo venía de una lesión. Venía de una lesión muy dura. Sinceramente pensaba que me iba a quedar bien. Se me iba a acabar el fútbol. Y más allá también lloré por todo lo que había hecho. Y verme donde estaba. Y volverme a recuperar de la lesión que tuve. Esas fueron mis lágrimas. Creo que fueron más lágrimas de... No de dolor. Sino de sentimientos. De ganas, de furia. Entre comillas, de rabia. Como que diciendo... O sea, yo estoy aquí... O sea, fueron... Eso es como yo lo sentí.